Y está con nosotros Alejandro Litchi, presidente de Grupo NICE de México. Y te doy la bienvenida, corazón, qué bueno que estás aquí con nosotros. Cuéntanos, por favor, qué es NICE. Muchas gracias, Andrea. Pues mira, somos una empresa, ya tenemos 25 años en el mercado, con el fin de poder ayudar a las familias mexicanas como de Estados Unidos a que puedan emprender su propio negocio. Y esto es a base de productos de joyería, de muy fácil desplazamiento, ya que manejamos unos precios muy accesibles. Y tenemos obviamente gustos para todos los bolsillos y es algo que puede utilizar cualquier persona. Está buenísimo. Oye, ¿y cómo se hace el negocio? O sea, ¿qué hay que hacer para inscribirnos? Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es una inversión de 500 pesos y a cambio de 500 pesos tú vas a recibir tu kit de inicio en donde vienen los catálogos que están vigentes y además te llevas mil pesos en joyería. Y el día de hoy tenemos una promoción que solamente si se meten en la página niceonline.com, niceonline.com, eso me acuerdo que así lo dijiste. Exacto, niceonline. Ahí se pueden meter, ponen el código Teletón y en vez de que te cueste 500 pesos el kit de inicio te va a costar 370 y te llevas mil pesos en joyería. Ah, está buenísimo. O sea, ¿cómo apoya a Nice al Teletón? Ya tenemos varios años apoyando al Teletón y este es nuestro segundo año como patrocinador oficial. Obviamente sabemos por lo difícil que pasan estos niños y es otra parte de Nice, de la gran familia Nice, que tenemos mucho ese apoyo a los niños mexicanos y Teletón hace una gran labor y es por eso que estamos muy comprometidos con los niños de nuestro país y uno de los granitos de arena que sumamos es obviamente con Teletón ya que hacen un gran trabajo con estos niños que realmente lo necesitan. Me encanta, de verdad que qué buena labor y además, bueno, por supuesto que sabemos que hay muchas mamás y muchas familias que de pronto o perdieron el trabajo o simplemente no pueden salir de casa y está buenísimo también de esta manera pues tener su propio negocio. Así es. Fíjate que ahorita este tema que tocas es bien importante ahorita sobre todo con la tasa de desempleo que cada vez es mayor. Muchas personas están buscando que alguien les dé la mano o que alguien nos están pidiendo que les den algún apoyo y qué mejor que hacerlo por ti solo. Aquí simplemente no tienes que tener experiencia en ventas, experiencia en tener un negocio propio, simplemente con lucir, mostrar y compartir la joyería es un producto que se vende por sí solo. No tenemos que convencer a nadie de que, como por ejemplo, a diferencia de los productos nutricionales, que si tienes que convencerlo de qué te está funcionando a ti para poder platicar a los demás, con la joyería desde el primer inicio, cuando inicias te llevas tus mil pesos en joyería, lo muestras y es la mejor manera de hacer las ventas. Entonces, eso es para todas. Además, mexicanos. Claro, 100% mexicana la compañía. Eso me encanta. Y además de que somos fabricantes también, tenemos nuestra fábrica en Guadalajara y obviamente también el negocio lo pueden hacer si tienen conocidos en Estados Unidos, pueden invitar a personas de Estados Unidos y generar ingresos en dólares también. Muchísimas gracias, Alex. De verdad, muchas felicidades por esta gran labor que realiza NICE. A ver, la página de nuevo, niceonline.com, niceonline.com. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Y recuerden meter el código Teletón para que puedan adquirir la promoción de 370. Yo traigo mi corazoncito del Teletón. ¡Qué conste! Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Y los tirados, chicos, ¿qué hacen, ok? Sí. Gracias. 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 Gracias.